La nueva generación de TV Stick ya está aquí y hoy la desmenuzamos. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Soy el ingeniero electrónico Javier Guerrero y como les prometí, hoy les traigo la primera Stick de esta nueva generación de TV Sticks que vamos a analizar en este canal. La Stick de Mikul KD3. La TV Stick KD3 es el primer dispositivo de Mikul con Google TV y es la nueva propuesta de la marca por mantenerse actualizada y vigente en el mundo del streaming. Esta KD3 nos promete full compatibilidad y gran fluidez, así que vamos a ver si es verdad tanta belleza. En mi video anterior con ese versus de TV Stick, honré su legado y me despedí de esa generación de TV Stick. Se merecían una buena despedida y aunque aún le dan entretenimiento a mucha gente, esta nueva generación de TV Stick se pone mucho más interesante. Y aquí vamos a tener las 4 TV Stick más famosas que han evolucionado este 2022. Además, hoy revelaré los nombres de los dos afortunados que se llevan a casa una de estas TV Stick nuevecitas. Así que atentos al video. Ahora sí, vamos a su unboxing. Esta es la presentación de la Mikul Stick KD3. Aquí nos indica sus principales características y por detrás el principal cambio que propone. Integrar la nueva interfaz Google TV en este dispositivo. En el interior trae una pequeña guía y sus accesorios debidamente organizados. Incluye un adaptador de voltaje, pero ojo, siempre indiquen el tipo de adaptador según su zona, que para América es tipo US o NOS, y no como esta versión europea que me enviaron. Pero en este caso cualquier adaptador de 5 voltios le hará. También llega un pequeño cable micro USB para el adaptador. Y lo que más me gustó es que la KD3 integra el mando Bluetooth de Google, el G10. Este mando junto a su hermano mayor, el G20, son diseño y propiedad de Google, y serán el estándar para los dispositivos Android del futuro. Integra funciones nuevas como perfiles, y aún hay teclas por implementar como las fuentes de entrada y la televisión en vivo. Y Mikul ya lo adoptó desde su anterior TV Box la KM2. Además también trae un extensor HDMI para espacios complicados. Y finalmente la TV Stick Mikul KD3, con un cuerpo de 3x9 centímetros y un indicador LED de encendido. Un diseño muy simpático en plástico negro en dos tonos, y con su único puerto micro USB. Y su respectiva salida HDMI 2.1, protegido con su funda de goma. Hasta la pasada generación de TV Stick, todas ellas usaban como mínimo el procesador de Unlogic S905i2, que era el mejor procesador de bajo consumo que había. Ahora ya existe el procesador S905i4, que es mucho mejor procesador. Y además es el engreído de casi todas las marcas de TV Stick de esta nueva generación. Y es lo que le da ese plus de rendimiento adicional. En ese procesador está la clave de esta nueva generación de sticks, mi brother. Sus principales características son. Procesador Unlogic S905i4, similar potencia al S905x4 pero de bajo consumo. GPU Mali-G31 MP2, integrada en muchas TV Box por el buen manejo de gráficos. Nueva interfaz Google TV, que corre sobre Android TV 11. Tiene 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento. Tiene salida HDMI 2.1, que puede manejar video 4K hasta 120 Hz. Ahora conozcamos por dentro esta nueva Mikul KD3. Que no tiene ni un tornillito que me facilite desarmarla. En cambio tiene esta tapa superior que con un poco de maña y paciencia quizás la pueda levantar. Hay que tener especial cuidado al desarmarla para no romper esta tapa plástica, ya que es muy frágil y fácilmente la podría partir en dos. Pero poco a poco ya la tengo casi afuera. Y como ven, ya salió la tapa dejándonos ver el interior de esta moderna TV Stick. Retiraré esta almohadilla térmica que ayuda a disipar el calor. Y aquí podrán ver que el circuito principal está completamente blindado. Y ya les he comentado el beneficio del blindaje metálico. Aislar electromagnéticamente los circuitos y chips más sensibles para que no capten ruidos o pulsos parásitos. ¡Listo! Y como ven aquí, otra almohadilla térmica. Lo bueno es que la tarjeta está blindada por ambos lados. Pero saquemos el blindaje para comprobar el hardware que integra. Por este lado tiene un solo chip con su almohadilla. Y estoy seguro que esta es la memoria flash de almacenamiento de 8 GB. Por el otro lado, el blindaje no sale por completo porque está compartido con una malla de tierra al módulo inalámbrico. Así que solo lo giraré. Y después de retirar otra almohadilla, podemos ver aquí el nuevo procesador Low Power de Unlogic. El S905 i4. Lo más cerca posible a su memoria RAM de 2 GB y suficiente para correr bien Android TV 11. Este procesador S905 i4 ofrece las mismas características esenciales que el S905 x4, incluyendo la decodificación AB1. Pero el S905 i4, en lugar de mantener los 4 núcleos córtex A55 de su hermano mayor, tiene 4 núcleos córtex A35 de bajo consumo. ¡He ahí su secreto! Este pequeñísimo cuadrito plateado es el cristal de cuarzo que oscila a 24 MHz. Y cuya frecuencia es multiplicada más de 80 veces en el interior del procesador para llevar esta CPU hasta 2 GHz de velocidad. Para un dispositivo tan pequeño, eso es realmente muy veloz. Increíble salto de tecnología para las TV Stick. Y muy buena calidad de construcción también. Pero es hora de cerrarla para poner a prueba este nuevo procesador. Porque ya quiero ver lo que es capaz de hacer en las pruebas de campo. Ahora conectaré esta TV Stick en mi Smart TV Sony 4K. Y vamos rápido a configurarla. La primera buena noticia es que con este mando de Google no necesité emparejar nada. Porque se empareja automáticamente al acercarlo al Stick. Luego solo deben escoger el idioma y seleccionar su país. Al momento de conectarla a la red Wi-Fi, pueden ver que la KD3 capta muy bien mis dos bandas Wi-Fi. Pero yo la conectaré a mi red 5G. Y como ven, lo primero que hace es descargar e instalar la última actualización del sistema y los parches de seguridad que pesan unos 729 MB. Y le tomó unos 5 minutos. La KD3 se reiniciará automáticamente y luego les pedirá su cuenta de Google. El resto es solo aceptar las demás opciones. Pero ahora aparece una nueva opción para configurar el control remoto G10 de Google de acuerdo a la marca de tu televisor. Esto para controlar su volumen y el encendido con el mismo mando. ¡Genial! Luego de configurar el control remoto, se instalarán las aplicaciones que trae por defecto y que le tomó unos 15 largos minutos. Pero finalmente ya está lista para abrir la nueva interfaz Google TV en una TV Stick. Y que como pueden ver, es muy fluida. Google TV está presente desde que se lanzó por primera vez con el nuevo Chromecast hace más de un año y medio. Pero a la fecha no ha habido mucho hardware para él. Solo Sony y TCL se han animado a lanzar televisores con esta nueva interfaz. Pero la mayoría de dispositivos siguen utilizando la clásica interfaz de Android TV que todos ya conocemos. Pero ojo, Google TV no es un nuevo sistema operativo. No. Google TV es solo una interfaz de usuario para Android TV. O sea, es una capa de personalización con aprendizaje automático e inteligencia artificial para que el televisor sea más amigable y más intuitivo de usar. Pero al final corre sobre el verdadero sistema operativo que en este caso es Android TV 11. Ok, no confundan las cosas, ¿eh? Ey, y ya que estás por aquí, no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas siempre al día con lo mejor de la tecnología. Hagamos un recorrido rápido por Google TV. En esta barra tendremos todas nuestras aplicaciones recientemente instaladas. Y en la parte inferior, recomendaciones de la plataforma a tus diferentes suscripciones. En el menú superior hay un cuadro de búsqueda, el menú de apps y una biblioteca de colecciones para añadir nuestro contenido favorito. Dentro de apps encontrarás todas las aplicaciones disponibles para esta TV Stick. Y lo mejor es que ahora se encuentran en categorías específicas para no perderte buscando. Ojo, esta TV Stick está completamente certificada para todas las apps de Android TV. Y por eso van a encontrar todas las aplicaciones más populares y que exigen certificación como Netflix, HBO Max, Disney Plus, etc. Y si vamos a la configuración, veremos que Google TV en esta Mikul KD3 corre sobre Android TV 11, a diferencia del Chromecast que sigue corriendo sobre Android TV 10. Y en eso ya le está sacando una ventaja. Hagamos una prueba de almacenamiento. Y para eso le voy a descargar varias aplicaciones que suelo usar con frecuencia. ¡Listo! Aquí tengo instaladas las apps que más uso. Pero si nos vamos a ver todas, pueden ver que he instalado 16 aplicaciones en total. Ahora, si entramos en almacenamiento, veremos que de los 4.6 GB que nos quedaron luego de instalarse el sistema operativo, aún nos quedan disponibles 2.3 GB. O sea, la mitad. Con una simple operación, vemos que podríamos instalar unas 30 aplicaciones promedio en esta TV Stick. Y eso no está nada mal para la mayoría. ¿Pero por qué algunas TV Stick calientan demasiado? Bueno, esto se debe a la potencia disipada en forma de calor. Y esa potencia depende directamente de la corriente que jala el procesador y que es consumida por la TV Stick. ¿Pero cómo les muestro esto de una forma más real? ¡Mmm! Tengo una idea media nerd. Para esto necesitaré un cable micro USB en desuso y la atenta mirada del clon de Rick. Lo que haré es pelar con mucho cuidado un tramo del cable. Como ven, este cable es solo de alimentación porque tiene dos hilos. Si fuera de datos, tendría cuatro hilos. Ahora elegiré el cable rojo que normalmente es el voltaje positivo y lo cortaré. Y luego pelaré sus extremos sueltos. Con ayuda de un multitester, amarraré los extremos sueltos a las puntas roja y negra. Y fácilmente ya tengo un medidor de corriente para esta TV Stick. Solo queda enchufarla y conectarla al televisor. Y al enchufar todo, ¡oh decepción! La TV Stick solo se resetea constantemente en su logo y no puede arrancar. Aunque creo saber cuál es el problema. ¡Ajá! Elegí un rango que solo puede medir 200 miliamperios y creo que esta TV Stick consume más que eso. Así que lo llevaré al máximo rango de mi multitester, 10 amperios. Con eso tendrá más que suficiente. Ahora sí llega la corriente suficiente para encender la TV Stick. Y como pueden ver, el desempeño es completamente normal. Estando en la pantalla principal y sin ninguna aplicación corriendo, están viendo amigos por primera vez el verdadero consumo en tiempo real de una TV Stick. El cual está en torno a los 300 miliamperios. Y lo cual hace que su potencia de disipación solo sea de 1.5 watts. Lo que es realmente insignificante y no producirá suficiente calor. No sé si antes se haya hecho esto en YouTube, pero créeme que no hay forma más exacta de saber su potencia. Ahora veamos cómo se altera ese consumo cuando realmente el Stick haga algo y mueva algunas aplicaciones. Abriré un video 4K, pero configurado en una resolución baja. SD o 480p. Y observen que el consumo no se altera demasiado. Prácticamente el procesador trabaja sin despeinarse. Pero miren qué pasa cuando cambio la resolución a la máxima 4K. Inmediatamente el procesador tiene un pico de 500 miliamperios. Y luego promedia a unos 450. O sea, aumenta un 50% el consumo. Esto es evidencia pura y dura que la calidad incrementa el trabajo del procesador. Aún así, este mueve con excelente fluidez el contenido 4K, sin retrasos ni lags. Además, este procesador soporta el mejor códec de la industria para transmitir video. El AB1, que admite más video por menos datos y con más eficiencia del ancho de banda que los códecs H.265 o BP9. Y ni siquiera el Chromecast con Google TV soporta aún el códec AB1. Haré una prueba rápida de velocidad de conexión para ver la capacidad de su módulo inalámbrico. Y wow, me está dando poco más de mi plan contratado de 50 megas. Así que certifico que su velocidad de conexión es muy buena. Uno de los principales atractivos de esta TV Stick Mikul KD3 es que es completamente compatible con Netflix 4K. No tendrás problemas ni de acceso, ni de audio, ni de calidad del video. Porque esta plataforma corre perfecto en este dispositivo. Lo mismo para los suscriptores de Disney Plus. Ya que este servicio de streaming corre excelente. Y no presenta la molesta falla de audio bloqueado como en algunos dispositivos no certificados. ¡Tengo todo en completo con TronCorn! ¿Y por eso todo está en llamas? Crunchyroll también se mueve a super fluido y en toda la calidad de animes de su plataforma. Los usuarios de HBO Max tendrán un gran aliado en esta TV Stick. Y como ven, reproducir todas las plataformas de streaming es un juego de niños para esta KD3. Y el consumo rara vez supera los 400 mAh. Con estas mediciones queda demostrado por qué el S905-I4 es un verdadero low power. Y por esto es un procesador de bajo consumo. Ya que al menos en streaming optimiza al máximo su desempeño. Sin comprometer tanto su consumo y su potencia. Creo que solo a un nerd se le puede ocurrir medir la corriente de una TV Stick. ¡Ja, ja, ja! Pero tienen que admitir que estas pruebas los ayudarán a decidir. También pueden conectar accesorios Bluetooth como un mando a su TV Stick KD3. Y se vinculará sin problemas. Pero ojo, estas TV Stick están pensadas para el streaming y no tanto para jugar. Aunque sí puedes descargarle algunos juegos de la Play Store como este que tiene gráficos muy bonitos. O alguna aplicación para emular consolas retros para que se diviertan los niños. Me entretuve casi un par de horas con este jueguito sobre todo por sus gráficos bien logrados. Y siempre mirando el medidor de corriente para ver su desempeño. No me puedo quejar porque corrió este juego bastante bien. Pero insisto, el streaming es lo suyo. Y creo que la TV Stick KD3 mejora mucho con respecto a su antecesor Stick, el KD1. Para mí su plus está en la fluidez y la portabilidad. Ya que solo basta con llevarle Stick y su cable. Ya que incluso la puedes alimentar del mismo televisor. Después de estar probando, jugando y reproduciendo 4K durante varias horas. Le medí la temperatura y esta llegó a unos 53 grados centígrados. Para el uso que le di, me parece una temperatura aceptable. Esta TV Stick cuesta unos 63 dólares en la página oficial de Mikul. Que es un precio un poco alto. Pero si vas al sitio oficial de Mikul e ingresas mi código de descuento JaviCode15. Recibirás un descuento del 15% en tu compra. Y así te ahorrarás unos 10 dólares al comprar esta TV Stick. Pero los que no van a tener que comprar nada. Son los dos afortunados ganadores de la TV Stick de Mikul KD3 que prometí. Unos 1200 suscriptores participaron en todas mis redes. Así que suerte para todos. Pero solo puede haber dos ganadores. Y ellos son... Una KD3 se va para Morelia en México. Y es para el señor Carlos Francisco Molina Esquivel. Y la otra KD3 se va para Cartagena, Colombia. Y es para la señora Midgelin Johanna Mercado Ayola. Muchísimas felicidades para estos dos suscriptores. Y muchísimas gracias a todos por participar. Yo fielmente cumpliré que tengan sus dispositivos en muy poco tiempo. Y espero poder subir las evidencias en mi próximo video. La KD3 es un dispositivo genial de streaming que si no tienes, deberías considerar su compra. Valoro mucho sus mejoras en cuanto a procesador, actualización del sistema operativo e interfaz. Y que sea compatible con todas las aplicaciones de la Play Store, la hace un duro rival. Pero esta es solo la primera. Porque aquí tendremos las 4 TV Stick más famosas que han evolucionado este 2022. En mi próximo video tendremos la Realme TV Stick 4K. Y veremos que tiene para hacerse llamar una TV Stick de nueva generación. Tú mi brother sigue pendiente de este humilde canal porque se vienen más premios buenazos. Y si llegaste hasta aquí, agradezco tu amable atención. Solo te pido que me regales tu like. Y si no lo estás, que te suscribas a mi canal. Porque estos son reviews para aprender. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.